Mi nombre es José Luis Llanes, compositor, autor de música, afiliaciones BMI, GF Music Publishers. Voy a interpretar un corrido de mi socio, Francisco Llanes, un corrido que se llama El Ingeniero de Dios. Parece que está un poco larguito el corrido, pero está buena como quiera. Es un corrido de imaginación y un corrido que tiene mucho mensaje. Bien, para los que no crean en Dios, dice. Para los que no crean tanto en los milagros de Dios. Esta historia es verdadera, a un hombre le sucedió. En un hospital de Houston, cáncer se diagnosticó. A su esposa le avisaron, no tenemos otra opción. Este hombre ya está muy grave, necesita operación. Pero no le aseguramos, que la resista el Señor. En cuidados intensivos, el Señor ya agonizaba. Y en ese sueño profundo, mi Dios a él lo visitaba. Le dijo, tú eres buen hombre. La enfermedad que tú tienes, es demasiado avanzada. Pero como soy muy grande, solo yo puedo curarla. Te invito a dar un paseo, y al cielo, a él le mostraba. Sé que tú eres ingeniero, y de los buenos, por cierto. Manejas muy bien los planos, para hacer cualquier proyecto. Es por lo cual yo te ocupo, y a este trato yo te ofrezco. En este cielo, muchacho, que es mi gran adoración. Quiero que tú me construyas, una bendita mansión. Con catedrales en frente, y una cruz para mi oración. Un año y medio es el trato, de toda mi construcción. El tiempo no te preocupes, que de eso me encargo yo. En la tierra a ti te esperan, al terminar tu mansión. El ingeniero contesta, dirigiéndose a mi Dios. Padre nuestro, tú eres grande, y yo no tengo otra opción. Quiero empezar ahora mismo, esta linda construcción. Ya se llegó el año y medio, y el hombre finalizó. Bien exacto en ese tiempo, que al principio Dios marcó. Solo faltaba una cosa. Mirar si a Dios le gustó. El ingeniero le muestra, a Dios esa gran mansión. Y tembloroso pregunta, cree que falta algo señor. Y el sonriendo le contesta, tu misión ya terminó. Por que sería el ingeniero, y ahora mismo lo regreso. Con su familia a la tierra, y quiero darle un consejo. Aléjese de los vicios, si no pronto aquí lo espero. En un hospital de Houston, un hombre ya despertó. Los médicos nos explican, como el señor resistió. Una operación tan grande, que nunca había salvación. Cuanto tiempo llevo aquí, pregunta con excepción. Una hora y media, papito, que duró la operación. Su esposa muy orgullosa. Y el ingeniero sonrió. Un ingeniero civil, con un gran cambio en su vida. Sabe que mi Dios existe, por su experiencia vivida. Hizo aquella gran mansión. Se la cambió por su vida. Este corrido es un corrido de maquinario de mi compadre Francisco Yáñez. De ahí de Houston, Texas. Se lo escucha. Este... Un poquito largo, compadre, pero como quiera. Ahí se lo grabamos en YouTube, para que toda la raza que le guste la música norteña regional. Y afinaciones compositoras, JF Music Publishers. Aquí estamos para servirles para cualquier canción de corrido. Amigos, somos JF Music Publishing. José Yáñez, su servidor. Y mi amigo en Houston, Francisco Yáñez.